No importa la luz, sobran palabras, acaricia mi espalda Así, bésame despacio, palmo a palmo, una piel, ahoguemos juntos el placer Libérate y entrégate, libérate Y olvídate, todo esto es amor Amor sin barreras, amor sin fronteras Amor de un amigo, amor libre Respira profundo Yo calmaré tu ser Olvídate del mundo, de tu timidez Y bésame despacio, palmo a palmo, una piel, ahoguemos juntos el placer Libérate y entrégate Libérate y olvídate, todo esto es amor Amor sin promesas, amor sin tristezas Amor de un amigo, amor libre Respiro profundo ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! 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 No importa la luz, sobran palabras Bésame despacio